De las composiciones se llama Si me toquenme primero con mi amigo Claudio Alcarazzo Llejón Y con mi amigo Nápoles, muchísimas gracias carnal Gracias Muchas gracias carnal Y esto va para toda la gente de Rancho Especialmente Hasta Yuréparo, Michoacán Mi tierra linda Sé que venimos De paso en esta veda Y quiero dejarles claro Que cuando se llegue el día De despedirme del rancho Que me da tanta alegría Y hoy estaré preparado Lo vivido no se olvida A mis hijos les recuerdan Que los amo Que siempre estaré orgulloso De todo lo que han logrado A mi esposa la respetan Y a mis viejos les encargo Se los dejo aquí grabado Por si acaso me adelanto Si me toquenme primero Yo no quiero lloriqueos Tampoco ver tantos rostros Solamente a los sinceros Me verán en mi terreno Con la banda y con orteño Unos tragos de los buenos Que se les ve el parrandero Que me entierren con un sombrero Yo casi cito de cuero Pa' que me recuerden Como un buen sombrero El ranchero A uno nos llega antes Y a otro nos llega después Pero todos vamos Por el mismo Compatado Al mismo centro Compatado Y por la revista Si me toquenme primero Yo no quiero lloriqueos Tampoco ver tantos rostros Solamente a los sinceros Me verán en mi terreno Con la banda y con orteño Unos tragos de los buenos Que se les ve el parrandero Que me entierren con un sombrero Botas y cito de cuero Pa' que me recuerden Como un bueno Un ranchero Botas o me compro clave Unos tragos de los buenos Ani oiga